Me acusaron de asesino, maricón. Como me vieron por tu campamento, están jodiendo. Están buscándome par de chotas por el campamento y... Ando por acá dando un vuelto, mi niño de puta. Eso fue que se metieron al internet y vieron la página, Pepo, la foto. Me reportaron, cabrón, el crimen. Soy buscado en tu campamento, me tengo que alejar un poco, maricón. No sé si son pejos, guardias, asesinos, pero por ahí vienen, cabrón. Por la misma cajetera que yo estoy, no. Venadito, coge, venadito. Maricón. De aquí, allá, se me le sube la de esta al caballo, eso es bueno. Estas peras, así que yo le doy. Me subió ya el bounty, cabrón, a 1.5. Esa fue otra, yo pagué 6 pesos de bounty. Porque me salieron a casarme solo, cabrón. Solo, maricón. Sí, yo solo. Y me dijo, oye, ¿sabes para dónde fui? Cabrón, lo hice coger por una montaña, ¿te acuerdas? Y en vez de cogerlo, subí y como mismo subí, cabrón, bajé. Y era uno de 200 y pico y otro chamaco. Y tuve que gastar las balas incendiarias. Gasté balas ahí, pero los cogí. Me los despegué. Le mandé tiro, le mandé tiro. Y después... Después que los maté, cabrón. Y se parli, se encabronaron y se fueron. Y después me mataron como dos veces. Y se parli, se parli. Y maté al más alto con la incendiaria otra vez. Dije, no voy a seguir gastando para la espreznina. Mira, mira. Mira la foto que te envié. ¿Y ahora? Ah, espérate. ¿Dónde me lo...? Al fondo ahora de play. Ah, si él se pudo decir. Yo quería ñingotarme así, hijo de puta. Para que se centralizarle a la cabeza al tipo. Pero no se pudo. Bueno, amigo, pues vamos allá. Estoy ready. Déjame chequear algo, rápido. Los levels de la gente que está aquí. No hay mucha gente. Vamos a tirarlo. Vamos allá. 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 Ah, ya yo sé, Pepo. Ya me acordé. ¿Qué pasó? La ability, maricón. Porque yo no la había metido, chavo, los ability, cabrón. A las tarjetas. Ah, las tarjetas. Sí. Es que eso en cualquier momento le llega a uno la... Sí, 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 sí. Y dije, no, 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 porque eso es que aquí tienes que tener, papi, tarjetas buenas y meterle. Y ya tengo focus fire, lo tengo en level 3, que voy a salir ya mismo de esas, saco otra y las tenerlas todas subidas. Vale la pena. Ahí viene, ahí viene. Maricón, pero no sé para qué viene. No, él venía por ahí y era. Ah, pero yo no sé con qué intenciones, cabrón, si tú ves una cajeta y tú ves que se... No, pero todavía, 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 ellos no la ven. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, esos son un NCP. Pero como un Maremo no viera. Ah, se quedó con el Sniper, maldita sea, malo. Pues ahora no pueden... Ah, mala mía, es que yo, cabrón, lo mío es... Tanta... No, pero no creo que era él. Tenía que estar bajito porque murió rápido. No, murió. Es que le tengo la Slock y le metí un clave de hechos, maricón, dos hechos. Yo creo que... Pero yo no lo mando a venir así, embocado, para el frente de nosotros, cabrón. Sea lo que sea, tienes que... Yo creo que si se tira por al lado, cabrón. Pero él venía para encima de nosotros, cabrón. Sí, pero es que la cajeta no le aparecía. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Hasta que no sale lo que no salió ahora el mensaje, pues no... Sabe, no se ve la cajeta. Pues mala suerte de él, que esto no era una computadora, cabrón. Que lo que le mandaron fue... Eh, 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 eh. NCP, espérate, yo creo que esto es NCP. Creo. Venía, venía el otro. ¡Chap, chuter! Ah, ah, eh, 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 eh. Tengo que cambiar, te cambia, papi. ¿En serio? El tipo... El tipo no... Ay, ten cuidado. El tipo no presentó, cálido. Sí. Mala mía. Pero yo no lo mando. Ese es como puro, encojonado. Yo no sé por qué me mandó. Pero cabrón, tú ibas a chocar con nosotros. Yo no te iba a dejar lastimar mis caballos en esta transacción. Tu caballo viene ahí detrás. Está malo para que... Porque a veces... A veces prega que se le... Está allá atrás. Hay gente al frente. Viene uno ahí, ten cuidado. A ese viene con una cajeta tan fuerte. Ese es ese mismo. Este está haciendo... Está haciendo lo mismo que nosotros. Pero... Nosotros estamos vendiendo la grande. Le está vendiendo a las chiquitas. Ah, se la a veces tumbado. ¿Cómo hacen estos caballos? Pero... Pero yo creo que la está llevando al sitio cercano porque no... Porque no nos aparecía la cajeta. Ajá, ajá. Al menos que... Ahí que ha acabado de salir, ella mismo diga que... Ahí tomó una cajeta por ahí. No me aseguro. No. Muchacho. Faca, nene. Faca, faca. Es que... Es que se puede emocionar que eco. Y está la neblina, cabrón. Me empiebro. No nos ven de lejos con la sniper. De allá de la otra toja. Se paran, papi. Y lo que nos mandarían sería... Caña. No, pero... Muévete. Muévete. Sí, activa en el tera y... Los muñedos se ven. Sí, por eso. Y es peor con el... Ah. Sí, sí, sí. Tranquilo, papá. Pero no sé qué tipo. Estamos llegando sin... Cuidado. No nos mandaron tan lejos. Cuidado. Es mejor todavía. Porque la entregamos... Rápido. A thousand goods sold to buyers. 312. 287. 315 de oro. Trader rank 2, papi. Y dónde está ese huele bicho que nos iba a presentar cargo para mandarle con el full. Ahora es que yo los quiero. 7.30. Acuérdate. El huele bicho que presentó cargo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Que te voy a buscar. Dejé de quitarle las hay velocity a todo. Con el eje gula. Tiene que estar para allá, para... Para San Danny. No, no, pero vente, vamos. Te voy a chequear la mía. A ver por dónde va. Nos llevamos la cajeta con los goods otra vez para llenar la tuya. Mira, a ver si pillamos a aquel cabrón con la cajeta. ¿Dónde está Paja Nobel está la puya, verdad? Para Harland. Para Harland. Exacto, para Harland. Sí, en New Hanover. Este... ¿Dónde está? Eh, déjame hacerlo Invite Only. Ah, porque no me deja Friends. Este... Déjame formar el post. El que el post... Sí. No tenía que hacerlo, yo creo, porque puedo hacer entrar a... Vamos pa... Me voy a quedar en el mío mientras... Sí, sí, sí. Porque ahora mismo yo creo que está produciendo todavía. No, tranquilo. Como es, como la mierda. Y el mío sigue trabajando porque... Este me está diciendo que... No me ha dicho Crips nada. Pero vamos a quedar en el mundo para saber que somos nosotros. Que no se vaya a formar una queja de momento. No la mierda, si yo me voy a coger cosas, abandono el mío mientras el tuyo para que no se me marque tu de esto. Tu muñeco, maricón, es una pendejada de esto. No se ni cómode. No se ni cómode lo vi. Y el tuyo, ¿dónde está? Ah, aricón ¿Viste como brincan? ¿Te llevaste pal? ¿Dejaste en...?